Hola, buenas tardes para todos y todas. Iniciamos la semana laboral con buenas noticias en el básquetbol. Y es que, iniciando el fin de semana pasado, la victoria arrancó con los Wizards en Orlando, 105 a 101 contra el Magic. Después volvieron a casa para otro triunfo en el Verizon Center. John Wall anotó 33 puntos, Drew Gooding agregó 21 unidades y 11 rebotes en el último periodo. Y los Wizards se sobrepusieron a una desventaja de 10 unidades en el cuarto periodo para derrotar 101-94 a los Nets de Brooklyn. Un triple de Gooding quebró el empate a 94 cuando restaban más de dos minutos. Trevor Ariza anotó tras lograr un rebote ofensivo a 44 segundos del final. Y Wall resolvió el encuentro con una volcada. Washington completó una barrida de 3-0 en su serie de enfrentamientos contra Brooklyn esta campaña. Y atención, se colocó arriba de los propios Nets en el quinto puesto por la Conferencia del Este. Aquí andan bien. Vamos con el boxeo. Una velada que se desarrolló en Bayamón. Resulta que el puertorriqueño Juanma López no tuvo piedad ante el mexicano Daniel Ponce de León, quien noqueó técnicamente en dos capítulos, colocándolo al borde del retiro. Desde el primer campanazo hubo grandes intercambios de golpes. Y temprano, por cierto, en el segundo asalto, Ponce de León logró lastimar a su oponente con una combinación que lo envió a la lona. Sin embargo, López se recuperó y con una potente derecha derribó a Ponce de León. Y aunque se puso de pie de nuevo, visitó la lona por una andanada de golpes. Y momentos después, el referee Luis Pavón determinó ponerle fin al combate. Aquí lo agarró como él quiso, como niño, pelón de hospicio, como dicen por ahí. Lo agarró a derecha y izquierda hasta que el árbitro detuvo la pelea. Hoy se inicia la tercera semana en el caso que se le sigue el atleta Oscar Pistorius en Pretoria con más novedades. Resulta que Pistorius encargó seis armas de fuego antes de matar a tiros a su novia y canceló su pedido un mes después de los hechos. Aseguró un proveedor en el juicio que se le sigue contra el corredor del asesinato de su novia. Precisamente lo estamos viendo aquí. El encargado que dijo que pidió tres pistolas, un revólver y además un rifle. Esto era lo que había solicitado, o dos rifles para ser más exacto, la versión del policía. Y uno de los rifles es el que usa el ejército sudafricano. Pistorius publicó después en su Twitter acerca de incidente en noviembre de 2012. Oiga lo que dijo. Nada como llegar a casa y escuchar la lavadora y pensar que hay un intruso para adoptar aptitud de combate y hacer labor de reconocimientos o hacia la bodega. Parece que todo esto lo va a estar en su contra a Oscar Pistorius en su juicio. Esta noche en nuestra segunda entrega le tendremos un resumen completo de lo que es el fútbol profesional. Le contaremos qué está pasando en nuestros países de América Latina. Wow, con el Pistorius. Eso sí le va a costar mucho. Sí, y siguen y siguen saliendo nuevos datos, Dios mío. Pidió estas armas y las canceló después de que mató a la novia. Y también decir que escucharon extraño. Se supone que su novia tenía las llaves de su casa. Exacto, demasiado. Y sabía él que ella estaba dormida. Imagínate. Es muy sospechoso. Demasiado. Bueno, antes de...